¡Ahora no escucho perdición a la razón! Y cuando sabes que eres tú, ya que tienes mi corazón Y dígame porque no puedo ni hablar Y me pones a centrar, cada vez que te acercaré No me quiero decir, que me pretende decir No sé qué decir, no sé qué hacer Para que te puedas dar cuenta de que yo Tu voz me sorprende a ti ¡Ahora no escucho perdición a la razón! Esta canción, pues para mí no es tan común Estar en esta situación Y ya solo no pueda tan especial Y yo no tan informar La reina te caería No sé qué decir, no sé qué decir No sé qué hacer, para que te puedas dar cuenta de que yo Tu voz me sorprende a ti No sé qué decir, no sé qué hacer, para que te puedas dar cuenta de que yo No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, para que te puedas dar cuenta de que yo Tu voz me sorprende a ti No sé qué decir, no sé qué hacer, para que te puedas dar cuenta de que yo Tu voz me sorprende a ti No sé qué hacer, no sé qué hacer, para que te puedas dar cuenta de que yo